Bienvenidos a Relatos del Caldero Y me dijo que una noche llegó muy borracho, eran como las 12 de la mañana Y me dijo que él había visto una muchacha muy hermosa con velo en su cara y vestido blanco Y mi abuelo por venir borracho le dijo una de las que siempre dicen los hombres cuando están borrachos Y entonces como después de unos 10 minutos se acerca más la muchacha cuando escucha un sonido desgarrador Y en eso mi tío se espanta, entra en consciencia y se espanta Y no sé cómo lo hizo, pero brincó la barra de su casa Y entra a su cuarto y no salió hasta el día siguiente Vaya, vaya Michelle que es muy escalofriante encontrarse este tipo de fantasmas en la calle Por lo que comentas de grito desgarrador podría tratarse de la llorona Sin embargo, en muchos países y en muchos lugares hay gente que asegura Que se han topado con algún fantasma vestido de blanco, flotando y como comentas con el velo en la cara Estas mujeres que se aparecen en las carreteras para pedir aventón, ride, no sé cómo le digan en otros países Que piden que las suban a los coches para después dejarlas en su antiguo hogar o en el panteón Sin embargo, pues sea la llorona o sea simplemente el alma en pena de una mujer Es muy escalofriante encontrarse con este tipo de espectros Muchísimas gracias por habernos platicado tu relato Y bueno Caldero Escucha, si ustedes quieren enviar su relato En la parte de la descripción estará el número de Whatsapp donde nos pueden enviar sus audios Nos tardamos un poco, pero en breve les contestaremos a uno por uno Atendiendo y escuchando todos sus relatos Bienvenidos a los nuevos Caldero Escucha Recuerden que esto es... Caldero Radio, donde se cocina el terror 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 Caldero Radio, donde se cocina el terror